Y se realizó una exposición y venta de los trabajos realizados por los alumnos del Centro de Educación Técnico-Productiva Gran Chimú. Este programa tiene como finalidad que los jóvenes sean más empleables. Por sus 58 años de fundación, el CEPRO Gran Chimú realizó una exposición y venta de los trabajos realizados por los propios alumnos. En el programa de carpintería, Antonio y sus compañeros elaboraron un velador de aparentemente dos espacios. Sin embargo, en total tiene siete, perfecto para la seguridad. Sí, en realidad por acá uno puede esconder las cosas para que los visitantes o alguien que entre normalmente no lo vean. El dueño sabe algunos lugares ocultos donde él puede colocar cosas y bueno, la puede tener más segura. La cocina no podía faltar. Los alumnos de este taller se esmeraron y presentaron sus más deliciosos portajes. Como el pausa de cuello, asado, combinado, entre otros. Bueno, ahora estamos con el plan de estudios que inician desde cero para la primera organización de su ambiente. Cómo ellas tienen que manejar un cuchillo, las técnicas que tienen que hacer, empezando con las salsas, vinagretas. Luego recién ellas empiezan a preparar un plato. Se empieza desde cero. Ahorita estamos culminando un año porque es un plan de estudio donde ellas salen con título técnico. Para acompañar estos platillos no hay mejor manera que hacerlo con algún tránsito. El programa de coctelería nos enseña cómo preparar una bebida a base de algarroina. Una, vamos a incorporar el hielo, siete hielos, dos onzas de peja que planta, dos onzas de leche, una onza de jarabe de goma, una onza de argarroina, media yema de huevo. Y de esta manera tenemos nuestra deliciosa bebida para acompañar esos momentos especiales. Así como estos programas y otros más como electricidad, confección, textil y repostería, se enseña en el Centro de Educación Técnico-Productiva Gran Chibú, ubicado en Girón Pizarro 780. Este tipo de educación fomenta que los jóvenes desarrollen sus aptitudes y tengan mejores oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo. Este tipo de educación fomenta que los jóvenes desarrollen sus aptitudes y tengan mejores oportunidades laborales en el Centro de Educación Técnico-Productiva Gran Chibú.